Por cierto, que es que se me olvidaba, al final me he metido con el rollo de defender a Vinicius y tal y cual y se me ha olvidado, lógicamente, el tuit de Juanma Rodríguez de que iba, ¿vale? Y era a propósito, precisamente, de Vinicius Jr. Y estaba diciendo que nosotros somos los primeros que tenemos que protegerle. Bueno, pues Juanma Rodríguez en este tuit decía Me dicen que el FIFA 23 va a salir con una opción de patadas a Vinicius, otra de mordiscos, otra de arañazos y otra de la que le llaman macaco mientras sus compañeros permanecen quietos. ¿Sabéis si es cierto? Ahí está la clave, justo lo que acabo de decir, ¿vale? Si nosotros no somos los que en cada tangana, en cada patada, en cada entrada no nos tiramos encima de los rivales, evidentemente, ¿cómo vamos a proteger a Vinicius Jr.? ¿Cómo vamos a pedir protección para un chaval que está completamente huérfano de ayuda, ¿me entendéis? Huérfano de calor de sus compañeros. No puede ser, ¿me entendéis? Y esto es un palo, lógicamente, que Juanma Rodríguez en mi opinión le lanza a los jugadores del Real Madrid para hacerles entender que hay que estar ahí. El vídeo que os pasé ayer, en el que se ve a Sergio Ramos defendiendo, me parece que era Morata, a Morata que estaba en el suelo, frente a un jugador del Deportivo. Cuando se lanzan todos como una manada de locos, es lo que hay que hacer, es protegerse, ¿me entendéis? Porque si no, en el campo los van a, los van a, los van a varear a Rodrigo y a Vinicius y es que encima no van a tener protección. La manera en la que se lanzó Vinicius, por el puñetazo que le dieron a Rodrigo, es la manera en la que nos tenemos que lanzar todos. Y Ancelotti tiene que lanzar un mensaje de unidad en ese sentido, de decir, oye, vamos, el resto, o sea, han tirado vuestro compañero ahí, ¿qué hacéis? Mirando para, para, no, no, ir a por él, ir a comeros a quien haga falta. Porque si no, si no nos defendemos entre nosotros, entonces, esto no, no va a ir a ningún sitio. ¿Me entendéis? Pero bueno, yo espero que ese mensaje de unidad lo asimile la afición, bueno, la afición no, los jugadores del Real Madrid y se lancen a morder cada vez que toquen a Vinicius Juniors, que si no, no tenemos nada que hacer. Pero bueno, es una cosa que yo creo que se tiene que ir trabajando sobre el tiempo y que es cierto que yo creo que los madridistas, los jugadores, han estado últimamente más centrados en mejorar a nivel táctico que otra cosa. Y este tipo de otro fútbol, como decía, ¿quién era? Bayou, me parece. Este tipo de otras cosas que tiene el fútbol, ¿vale? De no futbolísticas, son las que tenemos que trabajar más. Pero bueno, calma.